Les hemos llevado la información más relevante de los 7 municipios de Jalapa Gracias a su preferencia, seguimos comprometidos con informarles a los T21, los chapines y el mundo Somos notijalapa.net 12 proyectos se ejecutarán con fondos de consejos de desarrollo solo en el municipio de Jalapa Así lo dijo Alfredo Sandoval, jefe edil de este municipio Por parte del consejo de desarrollo tenemos 12 obras Entre las cuales pues tenemos escuelas, pozos y una calle Para ser más exactos, entre la planificación tenemos La ampliación de la escuela Cacerío Los Cardona, aquí en Santa María Jalapa Tenemos la construcción de la escuela primaria La Aldea La Paz Tenemos la construcción del Instituto NUFED, Cacerío Tierra Blanca Tenemos la construcción de la escuela primaria Cacerío Los López, Aldea La Yerbabuena, Jalapa Tenemos la ampliación del sistema de agua potable Cacerío Pino Gordo Ya se perforó el pozo el año pasado, hoy se va a hacer la distribución y tubería del agua Tenemos la construcción del sistema de agua potable con perforación de pozo en la aldea La Toma Tenemos la construcción del sistema de agua potable con perforación de pozo en el Cacerío La Laguna Seca Aldea Patagalana, es lo que se piensa darle y Tierra Blanca, parte de Tierra Blanca Tenemos Tenemos la construcción también de las aguas residuales de la colonia Lina Vista, de las panorámicas Tenemos también el mejoramiento del sistema de agua potable con perforación de pozo en la zona 3 Cerro La Cruz Queremos hacer un megapozo bastante grande para que este también nos dé capacidad porque tenemos muchos problemas en ciertos lugares en donde en el verano se escasea mucho De la misma manera tenemos la perforación del pozo mecánico aquí por la Federal Es un sector que se escasea, hay un sectorcito que se escasea grandemente Entonces vamos a construir un pozo por ahí cerca para que no hayan problemas Tenemos también, tenemos también, seguimos con mejorando el hospital Tenemos el mejoramiento del edificio, el edificio del laboratorio clínico del hospital He sido parte pues con que todos los años hemos estado invirtiendo en el hospital a través de consejos de desarrollo Asimismo tenemos también el mejoramiento de la calle, una calle de Chahuite Acá pues se dio la situación que estaba para los laureles Pero por situaciones puramente del INE y la municipalidad que informó Que eran áreas que estaban en la periférica del casco urbano Y que decía Colonia, no quisieron tomarlo Pero hoy sí ya se rectificó que sí es parte de la vía rural Porque ahí los laureles, primeramente Dios, no se va a poder para el otro año Pues para el siguiente lo hacemos Porque ya tengo un compromiso ahí con esas personas Y hay una gran necesidad de la pavimentación Ya que se podría también usar los desfogue Cuando hayan ciertos problemas en el terreno Pues sería otra salida o entrada accesible Que se podría dar ya al tener ya un pavimento o un asfalto Esos son los proyectos que tenemos para el próximo año ¿Cuántos millones serían en total? ¿Entonces se confirma ya los laureles si se podrían ejecutar en el año 2013? No, en el 2023 se va a ejecutar, en el 2024 sería ¿En el 2024? O 2020, vamos Y que estamos pendientes todavía Que estamos gestionando Para ver qué podemos hacer Si podemos gestionar Como les decía El total que se va a manejar para el próximo año Tenemos alrededor de 25.261.000 quetzal ¿Igual este año? No, este año sí fue menos Fue menos Sí Pero para el próximo año no Nos vino otro proyecto más Que fue el que se agregó ¿En el caso de los laureles No se va a poder ejecutar el pavimento O la carretera de la calle principal ¿Se estará dando mantenimiento este año? ¿No se verá? Sí, definitivamente La realidad es que el convoy de la municipalidad de Jalapa Lo estamos ocupando para eso Pero se dio el problema serio Que en una reunión que nos convocó la directiva de Santa María de Jalapa Con el señor gobernador Se llegó al cabo que era de sumurgencia El darle mantenimiento a 27 kilómetros de Tarra Sería Y en donde eso pertenece a la dirección general de caminos Y que camino es cierto La tenía dentro de su programación Pero que no la iba a hacer Entonces, bueno Uno como, así como autoridad Y viendo la necesidad Que hay bastante tránsito Gente, lógico que nos tocó que mandar Por lo menos durante un mes Nuestro convoy para allá Para darle solución a estos problemas Para los T21 Los chapines y el mundo Notijalapa.net Fica para la Todo espectходит Fica para las costumbres Fica para la 48 Pwaldo Fica para las costumbres Fica para las costumbres Gracias por ver el video.